Di Balan, el balcón del área, Alves para Benatia, ¡ojo! ¡Gol! ¡Sí, lo han visto bien, es Benatia! El central ante la parsimonia, la pasividad de la defensa del Milan Incomprensible cómo le puede llegar el balón a Benatia Fíjense, no había fuera de juego, estaba en línea Se le queda la bota enganchada a Romagnoli Y ahí revienta la portería de una Numa a Bocajarro Inaugura el luminoso Andrea, el primero del partido Llega para la Juve, llega el primero del partido